Conferencia sobre hogar y familia por Rafael Martínez Barranco Dame oh Señor tu bendición que la gracia del Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nuestros sentidos Amén Segunda conferencia El matrimonio Segunda parte Señoras y señores El carácter de los hombres así como el de las mujeres se resiente profundamente de su mutuo contacto en todas las épocas de la vida Ya hemos hablado de la influencia de la madre al formar el carácter de sus hijos Ella forma la atmósfera moral en que viven y que nutre sus espíritus y sus corazones del mismo modo que la atmósfera física que respiran nutre sus cuerpos Y mientras que la mujer ha sido destinada especialmente por la providencia para dar los más prolijos cuidados al niño que entra en la vida y hacer la primera institutriz de la infancia también es el guía y consejero de la juventud la confidente y la compañera del hombre formado en sus diversas relaciones de madre de esposa y de hija En una palabra la mujer en mayor o menor grado ejerce su influencia en bien o en mal sobre el destino del hombre Las funciones y los deberes respectivos de los hombres y de las mujeres en la sociedad han sido claramente definidos por la naturaleza Dios ha creado al hombre y a la mujer para que el uno y el otro realicen su propia obra cada cual dentro de la esfera que le ha sido trazada Ninguno de ellos puede ocupar el lugar ni llenar las funciones del otro Sus diversas obligaciones son perfectamente distintas La mujer existe por su cuenta y el hombre por la suya al mismo tiempo que tienen las relaciones más íntimas el uno con el otro Ambos son necesarios a la humanidad para los fines de la raza y en cualquiera consideración del progreso social los dos han de ser incluidos necesariamente Bien que sean compañeros e iguales la medida de sus facultades no es la misma El hombre posee más fuerza muscular la mujer es más delicada más sensible El uno aventaja por las facultades del cerebro la otra por las cualidades del corazón Y si bien la cabeza gobierna es el corazón el que influye Ambos son igualmente adaptados para las funciones respectivas que tienen que llenar en la vida Por más que las cualidades distintivas del hombre pertenezcan más al dominio de la cabeza y las de la mujer al dominio del corazón No por eso es menos preciso cultivar el corazón del hombre tanto como su cabeza y la cabeza de la mujer tanto como su corazón Un hombre sin corazón no es más útil en una sociedad civilizada que una mujer ignorante Para formar en el hombre y en la mujer un carácter sano y bien equilibrado es absolutamente preciso que todas las partes de la naturaleza moral e intelectual sean cultivadas con cuidado El hombre que no tuviera ni simpatías ni consideraciones con sus semejantes sería tan solo un pobre ser miserable y egoísta y la más bella mujer sin inteligencia y sin educación no valdría más que una muñeca bien vestida Generalmente la educación de las personas jóvenes peca a menudo por el egoísmo Mientras que un joven es estimulado a confiar principalmente en sus propios esfuerzos para abrirse un camino en el mundo a una joven por el contrario se la estimula para que dependa por completo de los otros El uno aprende a ser independiente y a confiar en sí La otra a desconfiar de sí misma y a sacrificarse en todo De aquí que la inteligencia del hombre sea cultivada a expensas de sus afecciones y el corazón de la mujer a expensas de su inteligencia Es indiscutible que las más grandes cualidades de la mujer se demuestran en sus relaciones con sus semejantes por interposición de sus afectos Es el guardián que la naturaleza ha dado a la humanidad Se ocupa de todos los desgraciados Cuida y acaricia todo aquello que amamos Es el genio bieneshor que preside en el hogar doméstico donde crea una atmósfera de serenidad y de contento que favorece el desarrollo del carácter bajo sus mejores formas Por su misma constitución es compasiva dulce paciente y siempre pronta a olvidarse de sí misma Su mirada tierna confiada y sincera difunde su claridad por todas partes brilla sobre el frío y le da calor sobre el sufrimiento y lo alivia sobre el dolor y lo consuela Pero mientras que las cualidades más características de la mujer se demuestran por sus simpatías y por sus afectos es igualmente necesario para que pueda ser feliz como un ser dependiente de sí mismo desarrollar su carácter habituándola con tiempo a contar solo consigo misma y a saberse dominar No es de desear admitiendo que ello fuera posible que se cierren las bellas avenidas del corazón La confianza en sí misma no exige en verdad ninguna limitación a la simpatía que se siente por los otros Pero la felicidad de la mujer como la del hombre depende en gran parte de su perfeccionamiento individual Cuando el hombre se une con la mujer que va a ser su compañera para toda la vida entra en un mundo nuevo de goces y de simpatías y al atravesar el pórtico del amor se encuentra en el hogar que acaba de crear y que en nada se parece al hogar de su infancia porque allí ya no encuentra a los seres queridos cuyo recuerdo perdurará durante toda su vida Aquellos seres que le dieron vida que lo formaron que lo enseñaron a ser hombre pero sin embargo su nuevo hogar le traerá diariamente una continuación de goces y de experiencias nuevas en ocasiones encontrará también pesares y amarguras pero el apoyo de su compañera lo ayudará a ir sorteándolos y cuando no a sufrirlos con resignación una vida exclusivamente absorbida por los negocios materiales tiende insensiblemente a estrechar y endurecer el carácter se está constantemente ocupado de sí a la busca de todas las ventajas y en desconfianza hacia todo el mundo el mejor remedio contra estas disposiciones es siempre la influencia doméstica libertando el espíritu de las preocupaciones de los negocios elevándolo de su rutina diaria ella lo lleva al santuario de la familia para encontrar el reposo y la paz cuando un hombre no ha sabido formar un hogar y organizarlo como es debido de nada le sirven las muchas riquezas de que disponga y los honores de que disfrute cualquiera que haya sido su éxito en el mundo ha dejado siempre tras sí algo que ha dejado un hueco en su corazón habrá podido lanzar rayos de luz en distintas direcciones pero siempre le habrá faltado el caluroso foco del amor ese nido que se forma en torno del hombre amante de un hogar donde reina una mujer donde hay niños que echan los brazos al cuello y hacen olvidar los infortunios y las amarguras de la vida se conoce mejor a un hombre en su propia casa que en cualquier otro sitio y su discreción práctica se demuestra mejor aún en el modo como la gobierna que en los asuntos de mucha mayor importancia el hombre puede poner en los negocios todo su espíritu pero si quiere ser dichoso es preciso que todo su corazón esté en el hogar doméstico es allí donde sus verdaderas cualidades se desarrollan con más seguridad es allí donde pone de manifiesto su sinceridad su amor su simpatía su consideración por los otros su rectitud su virilidad en una palabra su carácter si el afecto no es el principio dominante de una casa la vida del hogar puede llegar a ser el más intolerable de los despotismos sin justicia también no puede haber ni amor ni confianza ni respeto sobre los cuales se funda el gobierno de la familia la historia nos habla del hogar de Sir Tomás Moro nunca se oyó en él una disputa ni una palabra de cólera cada cual hacía su deber con exactitud y alegría Tomás Moro se captaba todos los corazones y se hacía obedecer por su amabilidad poseía todas las virtudes domésticas y su casa parecía impregnada de una atmósfera de amor y del espíritu del deber por el régimen de los afectos de familia es por lo que el corazón del hombre se calma y equilibra mejor el hogar el hogar constituye el dominio de la mujer su reino su mundo allí gobierna por su ternura por su bondad y por la fuerza de su dulzura nada calma tanto la turbulencia de la naturaleza del hombre como su unión en la vida con una mujer digna es allí también donde encuentra el descanso el contento la dicha el reposo de la inteligencia y la paz del espíritu con mucha frecuencia la mujer es su mejor consejero porque tiene un tacto instintivo para guiarle rectamente cuando su razón solo podría hacerle ir mal la verdadera mujer es su sostén un apoyo en tiempo de prueba y de dificultades y nunca faltan sus simpatías y sus consuelos cuando llega la desgracia o la fortuna es adversa en la juventud adorna y embellece la existencia del hombre y más tarde permanece su más fiel compañera cuando han venido los años cuando la vida ya nada ofrece y cuando ya no vemos sino la realidad para que un hombre pueda encontrar en el matrimonio la dicha y el verdadero reposo es necesario ante todo que haya unión de las almas puede haber en el matrimonio diferencias de carácter pero es necesario que el espíritu y los sentimientos estén en armonía es preciso que haya dos almas inteligentes al mismo tiempo que dos corazones amantes la verdadera mujer debe poseer todas las condiciones que hagan de su hogar en cuanto sea posible un lugar de reposo es necesario que sea agradable a su marido y procure conservar su cariño porque en una vida de cuidados y agitaciones el hogar sin amor no sería un lugar de reposo de ese reposo que busca un cerebro fatigado de esa calma para el espíritu que únicamente se encuentra en la dulzura de los afectos de familia el hombre tiene necesidad de tener cerca de sí una inteligencia clara un espíritu vivo y festivo más bien que una gran alegría y mucha brillantez para él es mejor encontrar en su mujer una dulce ternura y no una naturaleza apasionada el carácter moral de un hombre se haya poderosamente influido por el de su mujer una naturaleza vulgar lo hará descender con ella hasta su nivel y una naturaleza elevada por el contrario lo elevará la primera destruirá forzosamente sus simpatías disipará su energía y torturará su vida mientras que la segunda satisfaciendo sus afectos fortificará su naturaleza moral y al darle reposo imprimirá una nueva energía a su inteligencia una mujer de elevados principios eleva insensiblemente los propósitos y las aspiraciones de su marido la mujer cuya alma es baja los envilece inconscientemente cabe advertir que pocos hombres poseen la suficiente energía para resistir a la influencia de una mujer cuyo carácter es inferior al suyo la mujer que sabe calmar las inquietudes con su presencia que atempera la irritabilidad con la alegría de su carácter que ofrece un suave apoyo en las vicisitudes de la vida es un tesoro ella endulza alegra alivia y fortalece el ánimo y nos da fuerzas para seguir luchando mas tú oh Señor ten piedad de nosotros leemos gracias a Dios en el amor en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo amén y nos da